Música Estamos aquí en Brand Shop con Javier que fue el ganador, nuestro giveaway para el día del padre ¿Qué tal? Bien, bien, contento, contento del regalo Así que vamos a escogerle un outfit, vamos a probar tres diferentes y que escoja uno solo Que va a ser como ese look que se va a llevar para el día del padre En realidad, bueno, sé que te gustan los colores pasteles, que te gustan mucho los rosados Que en realidad no tienes ninguna restricción con tu trabajo, o sea que puedes usar lo que quieras Pero la idea es que buscarte algo que sea funky, sea divertido y sea práctico Que puedes utilizar con diferentes cosas, así que vamos a buscar a ver qué encuentro chévere y vamos a probar ¿Te parece? Perfecto, perfecto Música Vamos a ver entonces el primer look de Javier, a ver, ¿estamos listos? ¿Estamos? Me encanta Lo chévere del look, obviamente monocromático, un solo color, es que es mucho más favorecedor para verlos más altos Es lo esencial, aquí tienes un pantalón que en verdad es súper cómodo porque es de elástico en la parte de arriba Una camisa que obviamente viene súper bien siempre y esto también tiene un chalequito Está bueno ese chalequito, eso lo hace obviamente un poquito más formalito, por decirlo de esa manera, más funky Pero en realidad obviamente cualquier de estas piezas se puede utilizar por separado Pero en conjunto me gusta cómo se ve, es como formal, informal, es como una combinación así Pero también es muy favorecedor, ¿cómo te sientes tú? Chévere, está bastante interesante la combinación para ir al trabajo, para salir con los amigos Y claro, puedes una vez usarlo con el chaleco, un día sin chaleco Inclusive puedes cambiar la camisa si quieres un poquito romper con ese look monocromático Pero no hay que tener miedo, mucha gente tiene miedo a eso, está muy de moda este tipo de look Y como digo, en especial para vernos más espigados, así que vamos a ver el look número 2 Vamos a ver entonces el segundo look, a ver Me encanta, un poco más convencional diría yo Pero ¿por qué escogimos esto? Porque Javier me dice que le gusta el rosado Que eso me parece súper interesante, sabemos que especialmente en América Latina Los hombres con el rosado como que no, para ti te encanta, así que algo rosado hay que poner Y a mí me gusta mucho la combinación de rosado con verde olivo Creo que es algo que es bien universal, como no se ve muy bien específicamente cuál es tu colorimetría todavía Porque no es algo que aprendimos hoy, eso tiene los dos tonos Tiene tono frío, tiene tono cálido, o sea que va para todo súper bien Y obviamente unos jeans lo hacen mucho más informal, ¿no? Y tú que en tu trabajo puedes usar lo que quieras, también está bueno, ¿no? Sí, 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 me sirve muchísimo para el trabajo y me gusta la combinación bastante No, y también el fit del saco está perfecto para ti, o sea, te queda bien de manga, te queda bien de largo Como digo, la camisa es usable, puedes usar con otras cosas, el jeans también, inclusive el saco Puedes usar hasta con lo que tenías puesto antes, porque te combina con los zapatos O sea que todo se puede ir mezclando Y la verdad es que me gusta ese look, es una raya entre lo clásico y lo no clásico Para la combinación de colores, así que vamos a ver el tercer look Vamos a ver entonces el tercer y último look, Javier, Javier Ay, mira la sonrisa, ¿veo? Mira la sonrisa ¿Cómo te sientes con esto? Bien, 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 un modelo más informal, para un barbecue, algo así Quería que me dijeras cómodo Exacto, exacto Para mí cómodo es muy importante No, me encanta, digo, en realidad aquí hay una mezcla de estampados Porque se tiene un poquito de hojas, eso también Pero como son colores parecidos y prints parecidos, en verdad como que se mimetiza bien Me gusta mucho cómo se te ve el azul Tú en verdad eres tono frío, diría yo, por cómo se te ve el azul Se te ve muy bonito ese color, puedes usarlo mucho más Y los shorts, como digo, es una combinación de colores A ti te encantan los verdes, te encantan esos tonos así Así que creo que por eso te sientes tan cómodo con esto Sí, sí, sí O sea, se te notó cuando saliste, dices que No, y lo mejor es que esta camisa la puedes usar con unos pantalones más formales Con unos khakis Al igual que obviamente los shorts con un t-shirt Son muy utilizables Así que este fue el tercer look Vamos a ver entonces ahorita cuál de estos tres looks Me dio una mezcla, digo, quién sabe Escogió Javier Y bueno, ese fue tu look que escogiste Sí, sí, el azul monocromático Me encantó, me encantó Cuéntame por qué te escogiste este Este, porque las camisas me parecieron interesantes junto con la chaqueta Este, podía jugármela, quitarmela, a dejar, a ponérmela con la chaqueta o sin el chaleco El pantalón me gustó muchísimo Miren qué chévere Exacto Es elástico O sea, que pueden comer todo lo que quieran Ese fue un punto que me gustó muchísimo del pantalón Y que bueno, me quedaba bien Bien No, un look súper chévere Diferente diría yo Porque no es algo que los chicos estaban muy acostumbrados a utilizar Los recesos que yo me pondría eso también Así que me encanta Feliz Día del Padre Que lo disfrute Es tu primer Día del Padre Ya saben, aquí en Brand Shop Pueden encontrar cosas súper chéveres A buenísimos precios Y looks súper, súper diferentes Así que Venga ¡Gracias!